En el caso de Bogotá, ¿por qué ustedes han lanzado una advertencia frente a posible fraude? ¿Pensaría en principio uno que Bogotá, por ser la capital, estaría blindada y tendría los controles necesarios? ¿Qué está pasando en Bogotá? Pensaría uno. Sin embargo, nuestro sistema electoral es demasiado vulnerable al fraude todavía. Cuando emitimos la alerta de riesgos, Bogotá estaba en riesgo, por ejemplo, por una cantidad anómala de votos nulos. Es como si al Senado la gente hubiera decidido empezar a anular muchos votos, más que en el resto del país. Y ese es el tipo de casos que alertamos. Pocos días después de publicar el mapa de riesgo electoral, el Consejo de Estado emitió o comunicó sobre su sentencia, en la que le devolvía al MIRA tres curules, porque resulta que hace cuatro años un partido político casi pierde la personería jurídica porque se contaron como nulos votos que eran válidos. Entonces, el sistema es muy vulnerable a los errores humanos y por lo mismo es muy vulnerable a las manipulaciones, especialmente en el escrutinio, en el conteo de los votos. ¿Pero en Bogotá hoy hay riesgo de fraude en las elecciones del 11 de marzo? Existe el riesgo. Existe el riesgo. Y existe el riesgo porque tenemos un sistema muy oneroso. Después de que el ciudadano deposita el voto, los jurados de votación cuentan los votos de cada mesa de votación y hacen las sumas en un formulario. Luego ese formulario se suma por localidad, se suma por todo Bogotá, se suma por todo el país. Y en esas sumas y restas, con tan solo agregar un cero, quitar un número, se puede cambiar la decisión del electorado. Entonces, claro, especialmente el escrutinio de un lugar como Bogotá, que tiene un potencial de cinco millones de votantes de más de cinco millones, es muy vulnerable al fraude. Y por eso es que es necesario cuidarlo. Tanto las autoridades que vigilan las elecciones, como los partidos políticos a través de testigos electorales, como la misma ciudadanía y los medios de comunicación con el control social que hacemos.